Para que sientas, muy dentro, muy dentro de ti, con amor, te canta, grupo, y te ría. ¡Rico! ¡Rico! Junto a mí, no deseo alejarme nunca, nunca de ti. Me soy tan feliz al tenerte junto a mí, no deseo alejarme nunca, nunca, mi amor. ¡Eso! ¡A ver, chicas, a mover las cinturas! Amocito de mi vida, dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte en tu boquita Amocito de mi vida, dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte en tu boquita Me siento tan feliz al tenerte junto a mí No dejaré dejarme nunca, nunca de ti Me siento tan feliz al tenerte junto a mí No dejaré dejarme nunca, nunca de ti Por eso mi amor, te adoro yo a ti Contigo yo fui feliz, muy feliz Por eso mi amor, te adoro yo a ti Contigo yo fui feliz, muy feliz ¡Eso! Me siento tan feliz al tenerte junto a mí No dejaré dejarme nunca, nunca de ti Me siento tan feliz al tenerte junto a mí No dejaré dejarme nunca, nunca de ti Por eso mi amor, te adoro yo a ti Contigo yo fui feliz, muy feliz, muy feliz Por eso mi amor, te adoro yo a ti Por eso mi amor, te adoro yo a ti Contigo yo fui feliz, muy feliz Contigo yo fui feliz, muy feliz Dale humo, como sabemos Vamos Sergio, vamos Contigo yo fui feliz, muy feliz Luis